El ex jugador y capitán de la Selección Colombia, Carlos Valderrama, visitó este jueves las dependencias del Estadio Monumental. El pibe fue recibido por el presidente de Colo Colo, Arturo Salah, quien le entregó a nombre del club una camiseta del campeón con la 10 en la espalda. Primero que todo, muchas gracias por el recibimiento, la gente se acuerda mucho, gracias al presidente que me recibió, a Juan también. Para mí es un honor estar en una cancha histórica del fútbol mundial, porque siempre sabemos que Colo Colo es histórico. El astro cafetero se dio un tour por la ruca, donde compartió con nuestros cadetes y con el plantel del cacique. No es extraordinario, un gusto, un honor, como le decía él, poder tenerlo acá, que comparta con los jugadores, una historia en el fútbol mundial, así que totalmente un honor, así que su casa cuando quiera. Muchas gracias. Ya sabe que me contrató el hombre, me pidió de, vengo de Colombia porque el hombre me pidió para el refuerzo, el nuevo refuerzo va a Colo Colo. Claro, para reforzar. 500 goles, 500 goles más, ¿o no? Eso sí, o sea, 500 goles más. El crack colombiano quedó feliz con su paso por Macul, donde pudo intercambiar opiniones con respecto al rol social con nuestro embajador Luis Mena. Es maravilloso tener a Carlos acá, visitando las instalaciones, visitando al plantel y a los niños. Es una imagen súper potente para lo que es el fútbol mundial, así que feliz de poderlo recibir y que traiga todo lo que es el rol social desde allá de Colombia para empezar a hacer nexo acá con Chile y especialmente con Colo. Sí, no, como decimos nosotros, tuvimos suerte. Aunque llegaba en este momento, más que Lucho, acaba también de dejar el fútbol. Pero lo importante, le pregunté que estaba vinculado al club, me dijeron que sí, que él también está diciendo, y en obra social. Entonces yo pienso que podemos hacer un gran equipo. Traemos un modelo de Colombia, nosotros queremos llevar un modelo también de Chile, aprendiendo. Y si podemos intercambiar, mucho mejor, porque estos niños y estas niñas tienen esa linda oportunidad de dar un paso. Nunca habían viajado, nunca habían conocido nueva gente, nuevos países. Y se trata de esto, ¿de qué? De ayudar a los niños. Pues a mí me gustó mucho el museo monumental, tener tantos trofeos. Todo está muy bonito, las canchas están muy grandes, está muy bien dividido. Y Colo, Colo, pues buen equipo, que ojalá sigan ganando más copas. Finalmente el pibe dejó un mensaje a todos los hinchas del eterno campeón. Yo pienso que el ambiente que se lleva en el estadio, sabemos que hay gente buena, gente que quiere a su equipo, que se entrega todos los fines de semana con el apoyo. Solamente felicitaciones, que sigan apoyando, que tienen una gran institución. Y sin ellos, el equipo no existiera. Ellos son parte fundamental de esta institución y que sigan acompañando al equipo.